¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por lo cual va muy bien con el ingeniero, ¿no? Rango 1, tenemos 3 cositas Vamos a probarlo, tío Me apetece, creo que la última vez que traje el juego fue Cuando sacaron el nuevo mapa, ¿no? El Wild Wasteland De hecho lo he jugado muy poco, fíjate la cantidad, son bien muertos aquí 187.000, y aquí he matado apenas 6.000 ¿Sabes? Vamos a jugar ahí, de hecho En modo normal, y luego Podríamos hacer un... Solamente 20 minutos Vamos a jugar en modo infinito, entonces Con Pyro Tío, le tengo ganas a este juego, ¿eh? Hace tiempo que no lo jugaba A ver, Apiro Míralo con el hacha, tú Pero entiendo que el hacha... Ahí va Hace como un... Un torbellino Luego pillaremos algún arma a distancia Porque es melee y ranked del personaje Hostia, lo que ataca... Ataca muy lento, Dios Lo que tardan en atacar, tío Dios, que lento atacas, perro Toma, a ver, yo critiquí La música, tío Qué buena mierda de música A ver, ¿dónde está? Qué buena shit Cocktail Molotov No pain, no gain Y como siempre me subo el hacha Más daño y tamaño Cuatro segundos de cooldown Tiene el hacha No es demasiado Hostia, la música es buena shit, ¿eh? Buena shit El hacha de nuevo Uy, ha bajado el cooldown del hacha Fantástico Au, 170 me ha pegado Vale, bajamos aún más el cooldown del hacha Maravilloso No pain, no gain Eh, mejora, ¿no? Me cambias el hacha por esto ¿Qué otras dos armas habrá, tío? Averiguémoslo Un puto lanzallamas Eh, mejoralo Voy a mejorar primero las armas Y luego ya mejoraremos Nos pillaremos las demás habilidades, ¿vale? Uh, bajaba un segundo el tiempo de cooldown Oye, las señales de socorro ¿Dónde están? No me sale ninguna Uh, ya no tiene cooldown Ah, esto es nuevo Los enemigos te sueltan Unas especies de Insignias amarillas O galardones Lo que sea Y cuando consigues cuatro de ellos Te da una habilidad pasiva Esto es nuevo Daño de habilidad Curación Daño de área de habilidad O probabilidad de dodge ¿Qué más hay? Vida máxima Snake eater Ataque speed Lifesteal O daño crítico Vida rapid fire Hostia, el shock Dios Me ha dado Me ha quitado cuatro centímetros y pico, ¿no? Mira, esas insignias amarillas, ¿sabéis? Mmm Cóctel Molotov Cóctel Molotov Wow, qué poco pego Trompeta molesta Cuando recibes un golpe Tienes un 25% de probabilidad De crear una explosión a tu alrededor Que empuja a los enemigos Rango del imán 20% Modificador eléctrico Derrotar un boss Te garantiza 3 segundos De boost de daño Y de ataque speed Daño de alarma Más 10 Crítico más 5 Daño de habilidad Menos 10 Ahora puedes recolectar vida Con la vida máximo Ahí hay la lacha Cuidado Mira, military training Se llama eso Eso es de lo que coges 4 Mira, lanzas una granada Que prende fuego un área Hace daño sobre el tiempo A los enemigos Que sean desafortunados Para entrar allí Tolerancia al dolor Te permite Sufrir No sé qué Ah, mira Te da Velocidad de movimiento Calldown Del arma Y daño elemental Más 40% Joder Vale, dame un personaje ya Mira lo que pego Mira lo que pego Mira lo que pego Que me lo cargo Quiero el ingeniero Muerme más rápido 2,5 Nada No peino gain Ingeniero Perfecto, tío No sé, necesitamos muy bien Ambos con daño elemental Es maravilloso Es maravilloso, ¿no? Dios, es importante ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? La horde evoluciona Mira, rango de imán 10% Daño crítico de habilidad Transgeneración de vida Daño de arma Vale, mejoramos el taser Creo que este fue uno de los All Survivors Más rompedores del año pasado, ¿eh? El día de another zombie Yo al menos le di una cantidad De horas a esto Y le eché ¿Cuántos vídeos hicimos De este juego? Funcionó bastante bien En el canal este juego Funcionó muy bien Me acuerdo yo Que funcionó bastante bien, tío Corté el volto off Voy a subirlo del todo Esto es curarte entero Voy a poder reconectar la vida Mientras estás por debajo Del 20% de la vida Incrementas la armadura Un 20% No es malo Es un buen ítem ¿Qué otro personaje Tiene daño elemental? Creo que el tanque Tenía algún tipo de daño De fuego Puede ser Con la med Ah, la medico con el veneno Vale, me llevo la medico ¡Eh! Me ha dado un logro Provoca la muerte 150 ¿Qué dice? Ah, vale Provoca que un enemigo Mata a 150 De sus aliados Handgun Me imagino que ha sido Por el gusano ¿No? El daño no es muy allá ¿Eh? Mientras el training Curaciones Reducción del arma Esto es muy bueno Bajar el cooldown De nuestra arma El steam pack Era bastante bueno ¿No? Attack speed Movimiento Goldowns No pain no gain Mátalo, mátalo ¡Hostias! Y ese bolón Que me han tirado Creo que han equilibrado Bastante también Estos modos La dificultad y eso ¿Eh? Han metido muchos parches De balance Y de equilibrio Y de muchas cosas O sea Le han metido cariño Al juego Handgun Mátalo, mátalo Mátalo ¡Hala, hala, 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 hala! Los escarabajos explosivos ¿Dónde salen? Hay un militar training ahí Pero no he podido pillarlo Ah, taser Que rico Siman Joder Torreta eléctrica Cirugía de campo Regeneración de vida Nah, bueno Steampunk Steampunk No peino game Vamos a terminar este ¿No? No peino game No peino game Daño del arma Daño del arma más 5 Y attack speed más 5 Call down del arma Call down de la habilidad Duración de la habilidad Daño del arma Es que pierdo Pierdo daño de habilidad Pero bueno, ¿qué importa? Sacrificable la habilidad No tenemos personajes de habilidad propiamente dichos Rapid fire Attack speed Sí, ¿no? Está muy guay lo del military training Porque te permite seguir pillando mejoras ¿Sabes? Porque en este juego llegabas a un punto en el que ya no conseguías nada Como cualquier old survival Llegas a un punto en el que estás ya tan roto Y con todas las habilidades tan maxeadas Que dices, pues ya está Handgun Otro military training Maravilloso Igual deberíamos subirnos la suerte Daño del arma Attack speed del arma 20% de daño de arma cuando estás quieto Cuando tu vida alcanza el cero Resucitas con 50% de la vida Después de... No sé qué Ah, después de que se rompa Se convierte en una gema de la muerte Tu vida se agresa un 50% Me la voy a llevar No está mal eso, ¿eh? First aid Daño crítico del arma 2,5% ¡Dios! Syringe Está muy bien La jeringa Yo supongo que el veneno de la médico Es daño elemental, ¿no? Digo yo que sí Eh... Eh... Reanimación Va a seguir mejorando las armas Que al fin y al cabo Es lo que más te carrilea, ¿no? En este juego Lo que... El daño que tenemos Es una mierda ¿Qué hostia me da? Self care Cuando tu vida baja del 20% Vacuum son health packs From the map Absorbes todos los health packs Del mapa Se puede activar una vez por minuto Modificador de daño Modificador de daño de hielo Daño de... Área de habilidad Durabilidad Eh, perdón Duración de la habilidad Voy a llevar el T Hay un montón de marcas rojas Bien Reducción del arma Condown del arma Hay que aguantar 20 minutos, ¿vale? Para desbloquear el modo de juego El hardcore creo que era Son 10 minutitos Por cierto A piro tenéis que desbloquearlo Lo digo por si queréis Por si jugáis este juego Y queréis sacar el 100% A piro tenéis que desbloquearlo Tienes que hacer 2 millones de daño Elemental Yo lo hice con el ingeniero Lo hice ayer En 2 runes lo sacas O en una sola, yo creo Vale, sirense Me estoy haciendo un montón Subir de nivel, ¿eh? Me faltan modificadores De experiencia, yo creo Nada de esta ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué daño! Vale, argentino por arriba Crítico del arma Voy Apuesto full al arma, ¿eh? A full estoy apostando Por mis armas Y eso que no son lo mejor Igual te tendría que haber apostado Por daño de habilidad ¿Qué tienes para mí? La paloma Condón de habilidades Daño de habilidades No es malo esto Recoger pickups Regenerar 50 bits Antenamente Y recargar el arma Para el solar Reducción de las habilidades Condón de las habilidades Y del arma Está muy bien ¡Dios! Cuánta peña Jodito Cuánta gente Hola Esto es muy bueno Los freezing flasks Corté el molotov Al último nivel Ya Una habilidad menos ¿Dónde están Los cócteles molotov? Yo no los veo Es que me encierran Y me hacen polvo Tío Oh no Un logro The desert of the dead Sobre 10 minutos En el modo infinito En el modo del desierto ¡Eh! Otro logro más Coño Alcanza 250% De velocidad de movimiento Se me han juntado Muchos boosts aquí Muchos powerups Ataque speed 5% Armadura 5% Daño del arma 5% Ataque speed 5% Probabilidad crítica Más 5 Daño crítico Más 5 Esto es buenísimo Por cierto La patata Si la pilláis Ahora es un logro La pilláis Y te hago un logro Que se llama ¿Por qué recogerías eso? O algo así ¿Por qué recoges eso? Así que pilladlo una vez Os hago un logro Steampack Creo que cuesta Más subir de nivel ¡Oh! El daño es lamentable Dios Cuántos gordos hay aquí Taser Daño de habilidad Crítico de las habilidades Daño del arma 1% Modificador de experiencia 5% Regener... Dame regeneración de vida Cae en una pasiva De tier legendario ¿Esa regeneración era legendaria? Ni me fijé Ni me fijé, tío Steampack Último nivel Me muero, eh Vale Me ha curado entero El... El poder ese Sick magnet Dice recoger monedas Te da 3 segundos De 100% de atracción Daño eléctrico Daño eléctrico Es el del ingeniero, ¿no? Oh, ya Daño... Regeneración ¿Y cómo... ¿Cómo sé cuál es legendario? ¿Este es legendario? Porque sale así como... Ah, no Común, común, común Común Este es legendario Daño de habilidad 10% Daño de habilidad No, área de la habilidad Me acaban de pegar una hostia tremenda, eh Quiero llegar como mínimo a los 20 minutos para desbloquear el modo de juego Si me muero después Me voy a hacer esto Me morí La otra es tirando frascos No es otra cosa que tirar frascos Vale Tesla Vale Mejora del arma Critical damage No ¿Algún legendario? No Esta es rara Coldón de las armas 5% Dale Dios Hay demasiados enemigos, ¿no? Yo creo que lo que falta es daño A los pequeños les mato fácil Pero a los bosses me está costando la vida Coldón del arma Más 15% Coldón de la habilidad Me llevo esto Bueno, no sé si voy a conseguir sobrevivir Reanimación Ah, mira Cuando la habilidad Cuando la vida del escuadrón llegue a cero El médico automáticamente utilizará un desfibrilador para resucitarlos a todos La batería necesita tiempo para recargarse Hostia, 120 segundos O sea, puedo resucitar cada 120 segundos Que es muy heavy, eh Tengo muchas herramientas de supervivencia ahora mismo Hay que aguantar a los 20 minutos como sea Como se desbloquean las cosas de los personajes No me acuerdo Ah, tenías que hacer daño Matar, cosas así, ¿no? Matar en cantidad de enemigos O algo de eso Creo que era matando Buah, dañar nivel 17 Mátalo, mátalo, mátalo Me atropella Uy, que se lo come Se lo puede haber comido Pueden haber dado un logro por eso Hacer que el gusano se coma a un boss Vale, Tesla Dios, todo lo que hay ahí Estoy atrapado Modificador de experiencia Esto es raro Life Steal Life Steal puede estar bien, ¿no? Daño crítico Attack Speed Eh, Tesla Vale Dios, cuánto Madre mía Mira, mira Todo lo que hay ahí atrapado ¿Cuántos bosses hay ahí metidos? No sé cuántos bosses hay ahí metidos Una locura Papel higiénico Velocidad de movimiento Daño químico ¿Qué es daño químico? ¿Cuál es ese? Dice Muy fuerte daño ¿Qué haces con ataques químicos? Como antídotos y vacunas Ah, esto es del médico Eh, flechas de hielo Frascos de hielo El Tesla O Lologos Y esto es el lanzallama O la antorcha Probabilidad crítica Y daño crítico Esto es la hostia Eso es la hostia, eh Esa reliquia es muy buena 5% de crítico Y 5% de daño crítico Me parece muy bueno Ay, perdón Rara Daño crítico del arma 5% está bien Oh, a la de bosses Que hay aquí dentro Eh, flas La horda evoluciona Level 20 Me va a dar una hostia En cualquier momento Bueno, tengo el defibrilador A punto, eh Mira, aquí está cargadito Así que maravilloso Luego tengo la resurrección Con la reliquia también Dios Los escarabajos que revientan Son una putada, tío Te revientan en la cara A un total de un millón de daños De fuego En una sola run El láser Me gustaba más lo otro Yo creo, eh Me gustaba más la otra arma Energy shield Lo otro creo que era el blaster Me gustaba mucho más el blaster A ver si me lo dan 400 Daño crítico del arma Más 15% Mi vida Cuidado 118 Se llega, eh Se llega, chicos Se consigue Cuidado Suerte más uno Rara Hold down 2,5% de las habilidades He gastado un montón De rerolls ahí Me cuesta la vida morirme La evolución El LL-22 Mamacita El blaster El que me gusta a mí Ha sido un montón De daño en área Mira el daño Mil y pico Este que me gusta a mí El blaster Me acaban de one-shotear, eh Me ha resucitado El desfibrilador Cuidado ahora Hay que llegar al minuto 20 Como sea Reanimación Le bajo el cooldown O el frasco de hielo Ah, frasco de hielo Cada vez que actives O que reacciones Una señal de socorro Ganarás 1% De daño de arma Esto es muy tarde Llega muy tarde Llega demasiado tarde Eso te lo dan al principio Le sacas bastante partido Condown del arma Seguro Había un raro ahí Que creo que da daño Mil Y me ha pegado la bola esa Mil, en serio Eh, minuto 20 Opa Solo hay 20 minutos Ahora pues hasta que el cuerpo aguante ¿No? Cuanto más pasemos aquí Más podremos desbloquear Del personaje Resucitado otra vez He perdido la mitad de la vida Me han resucitado Con la reliquia Me han pegado Un guantas Me han metido un collejón Ponga así Sobrevive en la noche Con Piro Como líder Vale Hemos desbloqueado el café Ya tiene el café ¿No? Un cactus Un guante El escarabajo A ver si hemos desbloqueado Con Piro Me ha pegado Hombre Ah, para el rango 2 Que falta, tío Mata 490 zombies más Que poco ha faltado Para desbloquear lo otro Eh, mejoras Tengo 13 puntos Que podría invertir aquí Rango de recogida O esto O esto Que esto es Frames de invulnerabilidad Son muy buenos ¿Pero podría terminar con esto? Bueno, sí ¿Esto qué es? Te da cargas de lockdown Te permite bloquear la selección Ah, vale, vale No sé para qué quieres eso La verdad Gente Jet another zombie survivor Tenéis un personaje nuevo Tenéis un montón de contenido nuevo Un montón de logros nuevos Pero un montonaco, eh Mata a la bruja Antes de que pueda lanzar Tus minions hacia ti Ah, hay dos iguales Ah, no Sobrevive un minuto Mientras es ¿Cómo? Un minuto quieto Ah, no, mentira Un minuto con 10% de vida o menos Sobrevive hasta el amanecer Mientras tienes exactamente un objeto Hay un montón de cosas por desbloquear Cubre el Little Potato Encuentra Sanji el conejo En fin, tenéis un montón de cosas Chicos, disfrutadlo Dejate un like, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.